La Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa y la Asociación de Trabajadores Autónomos firmaban en la mañana de este miércoles el convenio en el que se acuerda que la Cámara asesore e informe del servicio gratuito que ofrece ATA para la gestión de la solicitud de la ayuda del kit digital, un programa impulsado por el gobierno español que tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Temas como la ciberseguridad, como el comercio electrónico, como también algo que se va a implantar que es la factura digital, la facturación digital, es algo que está aquí a la vuelta de la esquina y que hay que aprovechar. Y bueno, pues es verdad que estos fondos o estas líneas de ayuda pues ponen a disposición de todos, y digo, de todos los autónomos y empresas de Lanzarote la posibilidad de acceder a este programa kit digital. Las instituciones y en este caso la Cámara de Comercio tiene que trabajar y trabajar duro para poner todas las herramientas a la disposición del tejido empresarial y en este caso de los autónomos. Por lo cual, para nosotros trabajar y apoyaros en lo que es el desarrollo del kit digital que es una parte muy importante en la modernización de nuestra economía. El programa del kit digital está dotado de un presupuesto de 3.067 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.